También se ha consensuado con el colectivo de Chosnas un protocolo de respuesta pública en caso de que existiera algún tipo de agresión hacia una mujer, que espero que no se use y que no se tenga que activar. Este documento, lo que vamos a poder ver en las Chosnas, en el punto Lila, lo vamos a tener también, por supuesto, en las redes sociales del Ayuntamiento, pues como ves, nos ayuda a involucrarnos a todos y a todas para tener de verdad unas fiestas desde el respeto y desde la igualdad. Nos explica qué tenemos que hacer si vemos que hay una situación de cualquier tipo de agresión hacia una mujer, cómo tenemos que reaccionar, cómo podemos ayudar a quien está sufriendo una agresión, cómo podemos también movernos para que sea detenido el posible agresor. Yo creo que es un documento que está hecho con un lenguaje sencillo, fácil de entender y que va a ser una herramienta muy útil. Muy útil porque espero que no se produzca ninguna situación de agresión hacia ninguna mujer, pero sí nos sirve para esa labor de concienciación y para que la gente que se quiera acercar estos días a Baracaldo, que está todo el mundo invitado a disfrutar en Baracaldo de nuestros Carmenac, que sepa que si viene con intención de agredir, molestar o no respetar la libertad de las demás personas, hay un protocolo activado para que eso no ocurra.